El entendimiento, la sabiduría y el conocimiento ayuda a la Padre amado, hay peticiones por familias, por hogares Yo te sigo rogando Señor que tú contestes y aún los que están enfermos en la congregación Sé tú bendito Padre el que haga el milagro en el nombre poderoso de Jesús ponemos esta palabra Este mensaje en tus manos sabiendo que tú eres propicio a la necesidad de tu pueblo Creyendo Señor que tú en esta noche nos vas a hablar, nos vas a confrontar y nos vas a cambiar Bendito Padre en el nombre de Jesús, amén y amén, puede alabar al Señor, alábele con toda libertad Mis amados quiero hablarle y el tiempo me cogieron el tiempo pero voy a ver cómo adelanto Porque el tema que empiezo hoy generalmente no terminamos los temas pero es un tema importante Porque quiero hablarle sobre las enfermedades que detienen Y quiero hablarle de las enfermedades que detienen no el cuerpo sino el espíritu La Biblia dice en primera de Tesalonicense 5.23 que somos seres tripartitos compuesto de cuerpo, alma y espíritu Somos seres espirituales a los cuales se les dio un alma y habitan en un cuerpo No somos seres físicos, somos seres espirituales, nuestro origen es el espíritu Fuimos creados espíritus antes de ser carne y luego se nos hizo un cuerpo para poder habitar en él El hombre, el ser humano aprendió a identificar enfermedades Por ejemplo alguien estornuda y usted dice salud pero automáticamente dice Tienes alergia, tienes que tomarte un antihistamínico Porque ante un síntoma aprendimos a diagnosticar X o determinada enfermedad según el conocimiento Por ejemplo alguien dice ay tengo un dolor en las manos que no puedo Tienes que tener cuidado no voy a decir que tengas artritis o algún problema circulatorio Yo no sé qué me pasa que me dan unos dolores de cabeza y unos de caimiento Ve a ver que tú puedes ser hipertenso O sea el ser humano aprendió a por un síntoma juzgar una enfermedad o diagnosticar una enfermedad O prevenir una enfermedad porque hay un síntoma Un síntoma que indica que algo está mal Pero eso es en el cuerpo ¿Será que aprendimos a identificar una la enfermedad del espíritu que no la voy a hablar hoy Y dos la enfermedad del alma ¿Será que aprendimos hermano a mirar un síntoma y decir aquí está operando esta enfermedad, X enfermedad? Ahora lo impresionante de lo que yo quiero trasladarle en esta noche Lo que el Señor ponía en mi corazón, lo que el Espíritu ponía y me inquietaba Es hermano que, que es una enfermedad Y yo quiero que me lo pongan ahí, quizás tiene algún error porque no me dio tiempo ni revisar Las enfermedades del alma son alteraciones de la condición espiritual de una persona Como consecuencia de un desequilibrio en su relación con el ambiente espiritual en el que se desarrolla Eso es una enfermedad en el alma ¿Qué es una enfermedad en el cuerpo? Cuando se rompe el orden del cuerpo, cuando de pronto algo hermano deja de funcionar correctamente Cuando de pronto se altera algo dentro del organismo Y se empiezan a desarrollar síntomas que apuntan a una enfermedad Ahora cuando yo miro que es una enfermedad en el alma Dice que es una alteración de una condición espiritual Y por eso el título es enfermedades que detienen Porque cuando algo se altera en lo espiritual Yo me detengo en lo espiritual porque mi alma me impide avanzar Cuando hay un desequilibrio en el ambiente que me rodea Cuando hay un desequilibrio en la atmósfera bajo la cual yo crecí Automáticamente se desarrolla una enfermedad en el alma Por ejemplo cuando un niño se cambia de su ambiente Puede automáticamente deprimirse Y estoy hablando de su sistema inmunológico Y puede recibir una enfermedad porque el cambio trajo un desequilibrio Cuando algo cambia en nuestro ambiente Aparece un desequilibrio Y este desequilibrio nos puede llevar a una enfermedad en el alma Aquí hemos hablado sobre las Sobre las doncellas de la muerte Porque enseñamos que la muerte no tiene poder sobre el cristiano Y hablamos sobre esta potestad Pero hablamos sobre las doncellas Sabemos que muchas veces hay enfermedades Y digo muchas veces y lo pongo entre paréntesis Muchas veces hay enfermedades en el cuerpo Porque Dios está tratando asuntos en el alma Muchas veces hay enfermedades en el cuerpo Porque hay cosas mal en el alma Que el síntoma que se expone es una enfermedad Cuando al Señor llevaron un enfermo Entre cuatro el Señor dijo Este no necesita ser sano Este necesita ser libre del pecado Y le dice tus pecados te son perdonados Y el hombre se levanta y se sana La gente no entendía lo que Jesús estaba haciendo Pero era porque por su condición de pecado Su cuerpo había caído en aquel estado Entonces hay enfermedades a raíz del pecado Hay enfermedades a raíz de la condición en la que estamos Hay enfermedades como tratamientos del alma Hay enfermedades por espíritus de enfermedad Que dice la Biblia que si estaba la hija de Abraham Por 18 años con un espíritu de enfermedad Hay enfermedades por la voluntad de Dios Pablo dijo a mí se me fue dado un agujón en mi carne A fin de que yo no me olvidara de quien yo soy Y que la altura no me diera mareo Entonces era una enfermedad que no tenía nada que ver Con un castigo, con un tratamiento Sino para evitar que Pablo cayera del lugar Donde evitar un desequilibrio Hay enfermedades como la de Eliseo La Biblia dice y Eliseo se enfermó De la enfermedad que iba a morir Son enfermedades que Dios dice Este es tu desierto lo vas a pasar Ahora, entendiendo un poquito esto Hay espíritus de enfermedades Pero también hay espíritus que se alojan En un lado del cuerpo Y desequilibran Desequilibran, perdón El órgano del cuerpo Creo de todos ustedes Quien más está conmigo en ministración es Brian Y hace poco me tocó ministrar a alguien Que pues él ponía Mire yo tengo tal problema y tal problema Y me diagnosticaron Tengo una esquizofrenia Tengo bipolaridad Tengo no sé qué Tengo fobias Tengo pa 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 Y tengo y tengo Y yo le terminé diciendo Tu espíritu vive en tu cuello No que tu espíritu vive en tu cuello Por eso desarrollaste un tic nervioso Porque ante ciertas conversaciones El espíritu empieza a sentirse incómodo A la atmósfera que lo estás exponiendo Y se manifiesta Y ahí lo veíamos como ministrábamos Y el espíritu salía Entonces hay espíritu sin mundo Que se alojan en ciertos y determinados lugares del cuerpo Causando enfermedad La mujer jorobada dice que el espíritu estaba aquí Jesús la toca y le dice Mujer se libre y la mujer es libre Y se endereza Si el espíritu estaba ahí Luego viene el Señor a ministrarle a otro Y le mete los dedos en el oído Si sabemos un poquito medicina Porque yo le meto los dedos en el oído a alguien No voy ni a tocar la membrana Ni el tambón Ni, 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 ni el yunque Ni, no voy a tocar nada Más que churre Pero Jesús le mete los dedos Porque Jesús sabía que había un espíritu Que se había atorado ahí Y una vez que saca los dedos Y el espíritu había salido Y el hombre empieza a hablar Entonces el mundo de los espíritus es un misterio Es un misterio Pero el punto aquí está Que cuando aparece una enfermedad en el alma Cuando aparece una enfermedad Lo primero que va a hacer la enfermedad Es detenerte Y una vez que te detiene Te hace involucionar Porque la enfermedad Le cambia el estatus de vida a un hombre Alguien enfermo me puede decir a mí Pastora yo no vivo como hace 10 años El que está enfermo sabe Que su vida cambia tras una enfermedad Ahora entendiendo esta pequeña y breve Introducción de lo que yo quiero hablarle Quiero que avance conmigo en el tema Y que mire lo que dice Mateo 10, 28 Dice la Biblia Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden matar Temed más bien aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno Entonces hay enfermedades que van a tocar al cuerpo Pero no van a tocar al alma Hay enfermedades que van a tocar al cuerpo Pero no van a tocar el alma Y por lo tanto no la van a destruir Pero hay situaciones Y en este caso Hay enfermedades que destruyen el alma Y como no se identifica como una enfermedad en el alma La persona termina en el infierno Porque nunca se dio cuenta De que tenía una enfermedad en el alma ¿Cuántos toman pastillas sin ser medicados? Nadie me va a levantar la mano 90% Hermano usted le duele la cabeza Y usted va para que le receten un Advil Un adipiron, un paracetamol Usted se lo toma Anda con coriza Y usted se toma una venadrelina Un antihistamínico Si anda muy mal Usted se toma un ciclo de antibiótico Para evitar, para prevenir Entonces somos muy disciplinados en los físicos Pero somos extremadamente negligentes en lo espiritual ¿A qué vengo? Dígale al que está a su lado El mayor de los problemas de la iglesia Son las enfermedades en el alma Dígaselo Dígaselo al que está a su lado Las iglesias están enfermas en el alma Yo rápidamente voy a tocar Algunas de esas enfermedades que detienen Santiago 1.8 dice la Biblia El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos ¿Cuál es la enfermedad del alma? Aquí la inconstancia La persona que es inconstante No va a tener nada en la vida No le dura un trabajo No le dura una relación No le dura una amistad No le dura hermano Un beneficio No le dura un lugar dentro de la iglesia No le dura una iglesia ¿Por qué razón? Porque hay una inconstancia Ahora usted dirá Pastor esto no es una enfermedad Si Le voy a explicar Y quiero que me preste atención Hoy en día Diga conmigo aquí no pasa Un cristiano llega a una iglesia El pastor está desesperado por crecer Le da cargo Le da compromiso Le da obligación Esa persona viene enfermo Un enfermo con carga explota Porque lo primero que le manda un médico Un enfermo Es reposo Se llegó nuevo a la iglesia Hace falta músico y canta Arriba para el altar Si pero si tú no sabes cómo acaba de llegar Tú no sabes cómo salió de la otra iglesia Tú no sabes en qué pecado anda Tú no sabes la condición Entonces se llega y se sube al altar Vuelve a cometer el pecado Al año o a los dos años Con el cual salió de otra iglesia Se va de la tuya Llega a otro Le abren las puertas Y el hermano es una bendición No es un inconstante Y la inconstancia fue una enfermedad Que desarrolló producto un pecado El pecado te vuelve inconstante El pecado te obliga a ser inconstante Te obliga a mentir Te obliga hermano a engañar El pecado es la causa De una enfermedad llamada inconstancia Va a haber gente que hoy está en el ayuno Porque tiene problema Cuando resuelve su problema Nunca más le ven un ayuno Va a haber gente que llega a la iglesia Buscando liberación, sanidad Pero una vez que obtiene lo que necesita Se va porque es inconstante Lo mueve la necesidad Y no lo mueve Dios Amén Un amén, un que sea Llevo 15 minutos y no me ha Ni me ha dicho nada Se la inconstancia lleva a la gente Hermano la inconstancia no es una enfermedad Solo del presente Se manifiesta en una relación íntima Porque entonces el que es inconstante En la iglesia es porque es inconstante En todos sus caminos Es inconstante en el matrimonio Una semana feliz Una semana bravo Una semana nos llevamos bien Una semana nos llevamos mal Hoy nos amanecimos sonriendo La semana próxima amanecimos peleando Hoy no me molesta que dejen la chancleta En la sala Pero mañana si me molesta La chancleta en la sala Hoy no me molesta la toalla en el piso Pero mañana voy a pelearte Por la toalla en el piso Porque el problema no es la toalla El problema es que yo soy inconstante El que tiene inconstancia Es al que llamamos hermano bipolar Es que de esto tendríamos que hablar Sobre las enfermedades de la mente Porque la enfermedad del alma Provoca enfermedades en la mente Ahora bien Yo quiero que usted me siga Que nada, que nada lo entretenga Que me atienda Cuando este tipo de De inconstancia se manifiesta Vamos a encontrar a gente Sabe que hay gente Hay matrimonios Que tienen un periódico de rupturas Y se arreglan y se rompen Hay matrimonios que dice Llevamos 15 años de casado Pero de eso estuvimos dos juntos Uno nos separamos Luego volvimos a los seis meses A los ocho meses nos dejamos Luego estuvimos tres meses Luego estuvimos dos años Y empieza un historial De inconstancia matrimonial No y nosotros estamos juntos Pero si usted supiera Que cosa Ay si usted supiera La cantidad de veces Que nos hemos divorciado Recojo hoy Deshago la maleta mañana Hoy te digo me voy Mañana te digo en una semana Me desaparezco Entonces la inconstancia Es una enfermedad Producida por el pecado Segunda enfermedad Segunda enfermedad Hebreos capítulo 12 Versículo 15 Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz De amargura O se estorbe Y por ella Muchos sean contaminados La amargura aparece Cuando hay una herida Cuando hubo un maltrato Cuando hubo un déficit De atención Vuelvo y repito Estas enfermedades Tienen un origen Una herida en el alma Y luego aparecen Como le digo Enfermedades Por ponerle un nombre lindo Pero es que son espíritus Porque la amargura Es un espíritu Y la inconstancia Es un espíritu Pero el punto Es que dice la Biblia Que es una Es una raíz Es un árbol Que va creciendo En el interior Del hombre Le sorprendería Que yo le dijera Que la amargura Se aloja en el estómago Aquí hermano Usted traga De ahí el refrán Está tragando Buche amargo De ahí el refrán De ahí cuando En el antiguo testamento Se daba a beber Hierbas amargas Para sacar la amargura De hecho la Pascua había Se comía con hierbas amargas ¿Por qué? Porque había que limpiar Había que sacar La amargura La realidad es que hoy La gente se hace Tratamientos para úlceras Estomacales Se hace Tratamientos para la gastritis Se hace Se hace tratamientos Para todo Pero no se hace Un tratamiento Para la amargura Y el que está amargado Contamina Y el que está amargado Es un estorbo Un amargado En una casa Es un estorbo Los niños no pueden reír Le molesta Es un estorbo Los niños no pueden jugar Le molesta Es un estorbo Una visita Le molesta Es un estorbo Que suene el teléfono Molesta Es un estorbo El amargado El que está enfermo De amargura Tiene síntomas Y uno de los síntomas Es cuando Todo molesta Uno de los síntomas De la amargura Es cuando Aún los que amas Te molestan O sea Yo te amo Pero por favor Déjame respirar Que me ahoga No, no, no es que te ahogo Es que como estás amargado Todo te molesta Todo se te vuelve Un buche amargo Aún lo dulce Te sabe amargo ¿Usted ha estado alguna vez Enfermo del estómago? Hermano Y usted Tómese lo que se tome Usted no le siente sabor a nada Pues eso Triplíquelo Por un espíritu Y una enfermedad en el alma La sonrisa Le va a molestar El cumpleaños Del vecino Le va a molestar La fiesta Desde el frente Le va a molestar Que su familia Se haya ido de vacaciones Le va a molestar Que un hermano En la iglesia Prospere Le va a molestar Que el que el otro Se compre zapatos nuevos Le va a molestar Que haya pollo En la mesa Le va a molestar Porque la persona amarga No solo todo le molesta Sino que va a maltratar A la gente que le rodea Porque la amargura Cuando empieza a crecer Deja de ser una raíz Para ser un árbol Y empieza a herir Por eso dice Contamina a otros Con herida Ya no me digas nada No quiero irte Cállate Porque es que tú El amargado Desarrolla síntomas Y entre ellos Uno es la hipocresía El amargado Aprende a ser hipócrita O sea con la gente Hola que tal Como estas bendición Como te va Y anda con la mujer De brazo Pegadito Pero cuando llegó A la casa A mi favor Caliéntame el agua Pero papi que No que Caliéntame el agua Mi hija Que tú te piensas Porque el amargado Porque el amargado Es hipócrita O sea Recuerde que los síntomas Aunque son graves Usted puede tratar un síntoma Y no tratar una enfermedad No tiene nada que ver Una cosa con la otra Por ejemplo Hay gente que tiene diabetes Pero se trata una úlcera Y la úlcera O la llaga Es consecuencia De la diabetes Se está tratando El síntoma Una consecuencia Pero no se está tratando El páncreas Por poner un ejemplo En lo físico Voy a lo espiritual Hay gente que se trata La hipocresía Sí, sí, sí Mija Yo voy a tratar De cambiar A partir de ahora Yo voy a tratar De ser más cariñoso Contigo Sí, pero el problema No es que aprendas El problema Es que mientras No te arranque La raíz que hay adentro Vas a seguir siendo hipócrita Vas a seguir hiriendo Porque es una enfermedad Que hay en el alma Tercera enfermedad Tercera Los que están apuntando Primera de Samuel Al menos dijo Amén hermana Primera de Samuel 17, 11 Dice la Biblia Oyendo Saúl Y todo Israel Estas palabras del filisteo Se turbaron Y tuvieron gran miedo Estoy leyendo la porción Cuando Goliat llega Frente al campamento De los filisteos De, perdón Del pueblo de Dios De los israelitas Ellos se habían preparado Para pelear Pero llega este Goliat Y empieza a amenazarlos Este filisteo Y empieza a decirle Palabras Y le dice Demen un hombre Entre ustedes que peleen Y entonces aquel pueblo Pasó por algo A lo que yo nombré Una enfermedad Y es que se turbaron Y voy a dar Solo un verso Pero cuando usted Busque en la Biblia David dijo Estoy turbado en espíritu Hay más de tres salmos Que hablan sobre Cuando se turba el cuerpo ¿Sabe qué es un agua turbia? Ayúdeme a predicar Que hoy es jueves ¿Cuándo el agua es turbia? Cuando está sucia? Cuando está sucia ¿Cómo más se pone el agua turbia? Le voy a ayudar Cuando usted revuelve Y lo que está sentado Empieza a tomar movimiento Porque puede que esté sucia Pero si no se ha movido Va a estar la suciedad abajo Y el agua limpia arriba Usted deja que se asienta Pero el agua se vuelve turbia Cuando usted lo agita Cuando usted lo mueve Y todo eso se mezcla Y entonces aparece el agua turbia Ahora voy Cuando el espíritu está turbio Cuando el alma se turba Es porque se empezaron A remover Cosas que estaban ahí asentadas Pero que no había llegado El momento del enemigo decir Ahora voy a usar Lo que tú tienes Ahora voy a usar Lo que tú ignorabas Pero yo no ignorabas Que estaba en ti Y en este caso Esta gente tenía temor Y entonces el enemigo dijo Esta gente no le tiene miedo Un ejército filisteo Pero le va a temer A un solo hombre Llamen un solo hombre A ver Goliat ve y enfrentate Y cuando Goliat llega Le remueve el temor que tenía Y entonces se turban En el espíritu La Biblia dice ¿Por qué te turbas Oh alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? En otras palabras ¿Qué te pasó? Que de pronto Te volviste una melcocha Que de pronto La apariencia que tenías Se te vino abajo Y es cuando de pronto Ocurre una situación En su vida Que le desequilibra El diablo sabe Cómo desequilibrarte El diablo sabe Hermano Cómo quitarle La cuñita A la mesa De la pata coja Ahí no me molesta La cuña Pero un día Usted viene barriendo Usted nunca tuvo Una mesa coja Y usted le puso Una cuñita De cartón Cajita de fósforo Pedacito de madera Y ya la mesa No se tambalea Pero un día Estaba riendo Y se le olvida Que la mesa Tiene una cuña Y a la hora De comer Se da cuenta Que la sopa Se le está colando Por el plato Porque se le fue La cuña Hay gente Que está calzado Por apariencia Porque la gente No puede saber Cuando se te caiga La cuña Todo el mundo Va a ver Que se te va a revolver Lo que tú no sabías O la gente no sabía Que había en ti Y se te va a turbar El alma Pregúntale El que está a tu lado ¿Estás turbado? El turbado Se desanima Se desanima Cuando Quiere algo Y no lo logra Mire Enfermedades Que detienen Al final Le voy a dar Hermano La prescripción De todo La receta Se la voy a dar ¿Sabe qué? Yo miro El que se turba Se desanima Quiero y no puedo Quiero y no puedo Quiero y no puedo Yo tengo un hámster Que me regalaron Le pusimos rayos Porque parece Que le cayó Un rayo Está erizado Y le trajimos Una Nos regalaron Una cosa Que él se monta Y da vuelta Y da vuelta Y da vuelta Y entonces Se monta en aquella Y da vuelta Y cuando se baja Él sale y te mira Así con los ojos rojos Por la reja Como diciendo Estoy aquí mismo Y vuelve Y se monta en la rueda Y da vuelta Y da vuelta Y se baja Y se asoma Por la jaula Y te mira como En el mismo lugar Bueno y ha corrido Tanto el hámster Tiene depresión Entonces de pronto Él mira la jaula La vuelta esa Y no se monta Como diciendo Para qué Si voy a llegar Al mismo lugar Entonces ahí está En tratamiento Hermano Lo tenemos En tratamiento Está lindo el hámster El caso es que Así nos pasa Lo hice para que se me relaje Lo veo tenso No habla No, ni amén Ni suspira Muchas veces Tenemos tantos anhelos Que cuando no los alcanzamos Nos desanimamos Nos turbamos Pero lo impresionante De esto es que Nos llenamos de temores Y terminamos amargándonos A ti no te puede amargar Que una bendición Se demore Porque aunque se demore Va a llegar Si Dios dijo Que te va a bendecir Con algo Dios te va a bendecir Con algo El tiempo que sea Que se demore Usted no va a esperar Más que Israel Que esperó Más de 400 años La bendición De ser libre Mira que usted se queja Hoy dijeron Que el día primero Me recargaban Y hoy estaba No te sigas Quejando Porque entonces Cuando no te recargan Te amargas El que espera Y no recibe Va a terminar Amargándose Y va a terminar Turbándose Y va a terminar Desanimándose Y va a terminar Odiando Porque un espíritu Llama a otro espíritu Y una enfermedad Llama a otra enfermedad Por cuestión de tiempo No lo hago Pero yo estoy segura Que si le pregunto A un médico Una enfermedad Desata Desata Otras enfermedades Mayores Digamos Pongamos La diabetes Una persona Es diabética Ok Hay problema En el páncreas Le estamos inyectando Insulina El páncreas No está respondiendo Se enfermó Si pero no es que Tiene diabetes Es que la diabetes Va a empezar a explotar Un poco de cosas Se va a llevar Los ojos Va a afectar La visión Va a empezar A afectar Desarrolla Desarrolla problemas En la piel Si te arranca Un pellejo Si y entonces Una enfermedad No tratada Y no sanada Va a generar Problemas mayores En lo espiritual Amado hermano Es igual Cuando usted No trata Un problema Se van A regenerar O se van A generar Mayores enfermedades De la que tiene Ahora Siga conmigo Voy bien de tiempo Job capítulo 41 Versículo 34 Recuerde hacer Preguntas y respuestas Preguntas para responder Dice la Biblia Desafía A todo ser altivo El que es rey Sobre todos Los hijos De orgullo El capítulo 41 De Job Describe Al leviatán Esa entidad Que vive en las aguas Y en el capítulo 41 Aquí en una ocasión Predicamos del leviatán Y descubrí Describimos Cómo funciona Cómo opera Su vestidura Qué significa No es el caso El problema es Que el leviatán Desata algo Y dice Que el leviatán Es el espíritu Para decirle Espíritu Que viene A Que viene A desafiar Al que es altivo Entonces Hay gente Que es altiva Pero la tiene En secreto La altivez Yo siempre he dicho La gloria No está hecha Para todo el mundo Y la altura No está hecha Para todo el mundo Porque hay gente A quien la altura Le da mareo Hay gente A quien un celular Le hace daño Y le cambia La personalidad Porque ya Ya tengo celular Tengo un Samsung Tengo un iPhone Tengo un Motorola Tengo un no sé qué Sí porque hay otros Que no son marca Pero Pero hay gente Que ya tiene Un teléfono en marca Y tiene que sacarlo Para ver la hora No, no quieres ver la hora Lo que quieres Que la gente Teléfono nuevo Ah sí Ahí lo tengo Míralo Wow Pero es grande No, no es grande Tiene 128 gigas Tiene un Tiene seis higuerrán Una porquerita No era lo que yo esperaba Porque eres hipócrita Si realmente eres altivo Y lo que quieres Que te alaben Por lo que has logrado Esto es una enfermedad Y es provocada Por el espíritu El Leviatán Que provoca Que la gente Sea altiva Que provoca Que la gente Hermano Se llene de vanagloria Se llene de orgullo Pablo decía Algo que debemos De aprenderlo todo Y Pablo decía Que nadie Tenga mayor estima De sí mismo Que la que debe O sea El Señor no dice No es grande Como un chacletero Te llamé a hacer cabeza Levanta la cabeza Pero Aquellos pequeños hilos Hay un límite Entre el orgullo De ser hijo de Dios Y el orgullo De pasar a ser Un hijo del enemigo Usted tiene que estar Orgulloso de ser cristiano Tiene que sentirse Orgulloso Del padre que tiene Usted tiene que caminar Con la cabeza erguida Porque cuando usted Sale a la calle Hay muchos que salen Al lado suyo Que nunca la sangre De Cristo Lo lavó Y lo limpió O sea Yo tengo una Yo tengo que tener Una estima Porque ok La gracia fue derramada Sobre mí Pero Que la altura No te dé mareo Que no te creas Que porque hables En lengua Como los corintios Hermanos Los corintios Estaban llenos De un orgullo Y un altivez Que aquellos Cogían el templo Y parecía Que hay un disloque Todo el mundo Hablaba en lengua Y entonces El que estaba orando Nadie sabía Lo que estaba diciendo Porque todas las lenguas Arriba Habla en lengua Habla en lengua Y entonces Provocaban una euforia Cuando Pablo llega Pablo dice No, no, no Porque el orgullo Provoca altivez Y la altivez Te lleva al desorden Entonces Pablo llega Y dice Cállense todos Yo hablo más lengua Que todos ustedes Mientras ustedes Tienen una sola lengua Hace 20 años Que se convirtieron Ya a mí el espíritu Me ha renovado mi lengua Más de 6 veces Y hablo en 4 o 5 lenguas Y hablo Diferentes niveles Interpretativos Del espíritu Y entonces aquellos ¡Hopra calla! Hermano hay lugares Donde yo he ido Y he tenido que callar A la gente Porque no me dejan Orar por un enfermo Y no me dejan Echar fuera un demonio Y los callo Para controlarme Porque a veces Me dan ganas De decirle ¿Quién les dijo Ustedes que se habla En lengua Para echar fuera Demonios? Eso es un disparate Primera de Corintios Dice El que habla En lengua Edifica Su espíritu El don de hablar En lengua No es para edificar La iglesia Es para edificarse Uno mismo Entonces van a echar Fuera un demonio Todo el mundo ¡Waah! Porque hay que hacer Hay que decir Yo hablo en lengua Yo, yo, yo Hablo en lengua Y entonces Pablo llegó Y corrigió A los Corintios Y le dijo Tranquilito gente Yo hablo más lengua Que ustedes Aquí si se toma Santa cena No ustedes son ebrios Ustedes se emborrachan Entonces hay gente Que no sabe Administrar el vino Hay gente Y el vino Hablamos del gozo Porque el gozo Tiene que tener Un control También Aló El gozo También tiene Un control Porque yo no puedo Llegar a una funeraria Y tener un desborde De gozo Y todo el mundo Moqueando Y todo el mundo Llorando Es verdad que Dios Es bueno Si descansó No, no Contrólate el gozo Que ese no es El lugar de reírte Dale la vuelta A la funeraria Ríete el amor Yo con las coronas Pero no alante El difunto Y la familia Hay gente Que hermano Hay gente Que es altiva Entonces hay gente Que llega y Reunión de padre Tres de la tarde Y aparece Una madre En un short Con una blusa Con unos zapatos Y el niñito Anda mal vestido Con las rodillas Sucias en la escuela Pero Mr. Keratina Y uñas largas Llegó a la reunión De padre Yo la miro Y digo La me bota No han salido De su reparto Para que mira Como anda Mano La altivez es fea El orgullo Es feo Dios le ha dado Algo Regocíjese En lo que Dios Le ha dado Pero que no Se le vuelva orgullo A veces yo veo Gente predicar Que no predica Para edificar Predica con altivez Porque yo si sé Es como que yo Venga hoy Y le diga Hoy vamos a hablar Sobre el chamayín Porque el chamayín No es más Que la composición De los cielos Y hay siete cielos Y vamos a empezar A hablar El hará El torá El amac Y empiezo Entonces a hablar Wow Y entonces hermano Porque el haba Para que quieres decir Haba Si Dios te entiende Cuando dices Padre Papito Mi amado Señor bendito Yo te lo entiendo Igualito Que el haba Shalom Para que el shalom Ni vives en Israel Ni eres judío Dime paz Que el Señor Te bendiga Pero entonces Tiene que haber Tengo que sobresalir Tengo que estrenarme La palabra Que me aprendí Entonces como me aprendí Un vocablo Una palabra nueva Tengo que llevar Exhibirla Arriba Que aquí viene La cagos Viene la gloria Que recibe La cagos ¿Quién está entendiendo? Controlemos El orgullo Controlemos La altive Mire le voy a poner Un ejemplo No le pedí permiso Pero le voy a poner Darío Si hay algo Que Darío No tiene Es orgullo Se lo digo Con todo Creo que nunca Lo he hecho Y hoy lo voy a honrar Si yo Estoy casada Con semejante Hombre Que usted tiene De pastor Es gracias A Darío Porque estudiaban Juntos Y Darío Lo invitó A mi iglesia Y él fue Y yo me enamoré Y nos conocimos En la iglesia Y nos hicimos Muy buenos amigos Y nos Pero fue gracias A Darío Darío conoció A su compañero De aula Y hoy le llama Pastor Y nunca lo ha tenido Como un igual A mi me conoció Cuando yo no era nada Ni hermano Ni siquiera Éramos pastores Nada Y desde entonces Andaba con nosotros Siempre con su guitarra Su inseparable Compañera Nunca ha tenido El aquello Es decir Yo soy fundador Él se puede dar En el pecho Y soltarlo así Cuando no había Iglesia Ahí yo estaba Cuando no había Nadie Jamás Nunca Ahora aguanten Lo que no vaya a ser Que ya ahora Si le haya dado Pero es verdad Por eso nosotros Lo amamos tanto Y lo aguantamos Con todo Y lo bello Que es Porque Hermano Que lindo Que Dios Le dé Mucho No se Enorgullezca Si nosotros Le contáramos Las liberaciones Que hemos visto Que hemos visto Unas cosas Impresionantes Entonces Yo miro El facebook Que se ha vuelto La vergüenza Y el asmerreír De la iglesia Hoy vimos a uno Echando fuera demonios Se lo enseñé A León Mila Estilo Bruce Lee Y le cayó Una mujer A golpes En el abdomen Y después se viró Y le dio Una circular Y la mujer Se levanta Y cae Y va arriba A hablarle el lengu Y digo No se dará cuenta Este hombre Que esa mujer No fue libre Lo que cayó Fue golpeado Una persona Endemoniada Y el predicador No se molesta En echar fuera El demonio No, no, no Vamos a hacer Un show De lo que está pasando Cámaras, videos Micrófonos, celulares Miren, miren Y ahí Y la mujer Dios bendito La mujer No está consciente De lo que está pasando Es un momento delicado La liberación Es un momento De ser movido A misericordia El Señor Era movido A misericordia Por el cautelar Era su pasión Pero hoy se convierte En un escenario Para alcanzar Orgullo Porque a mí Dios sí me usa No te usa No seas ridículo Haces un poco Escándalo El demonio Se esconde Y la persona Se va igualita Que como estaba O peor Pero hay que hacer Un show mediático Porque las redes sociales Tienen que saber Que aquí están pasando Cosas ¿Cuál es el orgullo? Si dice la Biblia Que lo que hago una mano No se entere la otra O sea Si haces algo Cállate Hay cosas Mire No me quiero meter En el rollo Pero lean la Biblia Cuánta gente Jesús le dijo No digas Lo que hice Contigo No cuentes Lo que hice Contigo No diga A los leprosos Los había sanado Y le dijo Vayan y muéstrense O sea No quiero que se den cuenta Que el milagro Lo hice yo Váyanse Porque el sacerdote Era el que certificaba Que había sido sanado La lepre Y cuando había un leproso El sacerdote Era el que infeccionaba Al leproso La ropa y la casa Entonces El Señor sabía Ya yo lo sané Vayan ¿Por qué manda al ciego El siloé A lavarse? O sea Ya con fama Porque dice Y su fama crecía Entonces Jesús decía La fama es un peligro Yo tengo que saber Controlar mi fama Ve y lávate Si fue y se la voy Entonces Donde fue sano En la fuente Entonces todo el mundo Estaba en la fuente Y ya Jesús no estaba Mire que lindo Es el Señor Oró por los panes Y los peces Los levanta Él no es quien Los reparte Él le dice a los discípulos O sea Sean ustedes Los protagonistas De lo que pase Recojan lo que sobren Reparten el milagro Va a ocurrir en sus manos Jesús nunca buscó Ser reconocido Por el hombre Entonces tenemos Que tener cuidado Cuando andamos Que me vean Que aquí estoy Que vine al culto Que estoy sirviendo No hermano Si usted no le sirve Ni a su pastor Ni a mí Usted le sirve a Dios De nada sirve Que yo lo vea Si barra Si no barra Si limpia Si no limpia Eso a mí no me importa Bueno si me importa Pero no tiene que ver Conmigo Y no barra Para que vea No es broma Pero Es Dios Es Dios No busque ser alguien Entre los hombres Busque ser alguien En el reino De los cielos Que en el cielo Se mencione Hermano Pongámonos así Todo el mundo Le dispara a Job Pero es el único Hombre En la Biblia Del que se hablaba En los cielos Metió la pata Tenía una mujer Que no servía Pero el tipo Tenía de Dios Porque el Señor Se sentía orgulloso De él Y se lo presenta Luzbel Satanás De dónde viene No vengo de darle La vuelta a la tierra No viste a Job Mi siervo Con qué orgullo El Señor dice Ese es mi siervo Justo y perfecto Cuál es la perfección Que Dios busca Porque Job Cometía errores De hecho el primer error Era que lo ofrendaba Por los hijos Pero nunca ofrendó Por las hijas O sea Él tenía una división A los hijos Todos los días Ofrecía ofrenda Por las hijas No Pero Dios Lo miraba con orgullo Cuál es el orgullo Que busca Dios Que puede que tengamos Errores como humanos Que puede que cometamos Bueno Perfecto No hay nadie El día que un pastor Le diga Que él es perfecto Para si váyase De la iglesia Nadie es perfecto La Biblia dice Por cuanto Todo pecamos De alguna manera A mi pecado No es el tuyo Pero sigue siendo pecado Algunos pecan En la carne Otros pecan En la mente Otros pecan En el cuerpo Otros Pero es pecado A ver si alguien Me entiende Entonces Dice la Biblia Siete veces Es que hay el justo Y Jehová O sea Aún el justo Va a caer Aún el perfecto Va a caer Dios lo sabe Tenemos una naturaleza En nuestro cuerpo Está escrito Un código Que lleva Por nombre Pecado David decía En iniquidad Me fui concebido El momento Mi concepción Ya me estaban escribiendo Un código genético Iniquidad Pastor ahora No se vaya del orgullo No me voy ¿Sabe por qué no me voy? Porque hay gente Que se siente Orgulloso De que no cae En pecado Y eso es un peligro Y eso es una enfermedad Hay gente que alardea De su condición espiritual Cuídala No se enorgullezca De ella Porque entre más alto Le suba Más alta Va a ser la caída No se sienta Vive bien Cuida lo que tienes Señor mira Cuídalo Vela por ello Vela por tu estatura Pero cuídate Del orgullo Y de la altivez Esa competencia Que hay a veces En las iglesias Hagamos concurso De voces Y allá viene Aquel altivo Yo estudio música Yo voy a cantar Mejor que toda esta gente Y se desata Dentro de las iglesias Perdóneme Si alguno no es De esta casa Y nos visita Pero no es mi culpa Concurso Y entonces Es el que ganó Es el pavo real Dale para que dirija La alabanza No tiene nada De Dios Que tiene técnica Vos Pero no le mueve El piso al cielo Dígale el que está A su lado No te llenes De orgullo Mire enfermedades Que detienen Proverbios 18 19 Tengo preguntas Ya Proverbios 18 9 También el que es Negligente en su trabajo Es hermano Del que destruye El negligente Es igual que un destructor Proverbios 19 15 La pereza Hace caer En profundo sueño Y el alma Negligente Padecerá De hambre Que es Negligencia Pereza Falta de cuidado Falta de atención O falta de aplicación El no calcular Los daños Colaterales O las consecuencias De una De una Acción Incumplir con una Obligación Me hace ser Un negligente Y pastora Que es esto La pereza Es una enfermedad Hay gente Que es perezosa Quiero ir a la iglesia Pero Oye jueve Mejor el sábado Mamá Vamos a la iglesia Uy no mijo Vamos el sábado El perezoso Va a vivir dormido Mamá Mira Mañana es domingo Vamos a la iglesia Ya fuimos ayer Mañana tienes escuela No vamos a la iglesia No vamos a la iglesia El perezoso Vive en un sueño Espiritual Me pesa Yo quiero Pero no puedo Estoy cansado Mejor Tú sabes que Una de la mañana Pegado en el televisor Viendo serie Y entonces Tú no tenías sueño La pereza Es una enfermedad Que te hace caer En un sueño Profundo Espiritualmente Hablando Perdón Porque usted No lo es Hay pastores Perezosos Hay pastores Que no hacen Nada Que son negligentes Que suben Al altar Hacer un show Y un gran escándalo Pero a la hora De predicar No pueden predicar Porque no estudiaron Negligente Porque no oraron Son perezosos Y lo único Que pueden hacer Es bulla Usted no sea así Porque dice que El negligente Muere de hambre Negligente es Aquel que sabe Lo que tiene que hacer Y no lo hace Mañana mis hijos Van a la escuela Compra el pan Un día antes Ay pero hay que Levantarse temprano No mira Mejor me quedo Eres un negligente Es un enfermo Y a la nueva A la mañana Ay Perdóneme El que dio a luz Se le acabó La etapa de sueño Y no es por Es eterno Porque ya no duerme más Si hay gente Que es negligente Ahora esa negligencia Se aplica en lo espiritual Sé que tengo que orar Pero no oro Sé que me tengo que Congregar Pero no me congrego Sé que tengo que ayunar Pero no ayuno Sé que tengo que buscar De Dios Pero no lo hago ¿De qué te sirve Saber y no hacer? Por si no lo sabes El que sabe Y no hace Tiene el doble de condenación Que el que no sabe Y está pecando por ignorancia Yo quiero servir Pero acaba de venir A Corderito Oye que yo quiero Que me usen en la iglesia Pero no acabas De disparar un chícharo Vienes una clase Y te pierdes cinco Porque no está aquí Lo digo ¿Dónde está Bori? Tuvimos uno Que ¿Cuántas veces Dio Corderito? Desde el 2000 ¿Cómo que del 6? Bori Si nosotros no tenemos 14 años de iglesia Ahora Desde el 2016 Al 2000 Finales del 2019 ¿No salía Corderito? Hermano Dioni Está poniendo la puerta Dioni y Liumi Pasaron Corderito Junto con ellos Son hoy Ancianos de la iglesia Atienden una rama En su casa Son disipulados Son líderes Su casa sirve al Señor Su familia sirve al Señor Y aquellos Ni en Cristo están Negligencia Saber que tengo que hacer algo Y no lo hago Me toca predicar mañana Mañana estudio Mañana estudio Eso es negligencia Todavía tengo tiempo Todavía tengo tiempo Eso es negligencia El culto es mañana Mañana plancho la camisa Eso es negligencia El niño tiene Yo me levanto temprano Y le limpio los zapatos Eso es negligencia Estoy de servicio Tengo que llegar a las 7 Llega a las 8 Perdóneme Eso es una enfermedad Ser negligente A mí nadie me tiene que decir Lo que yo tengo que hacer Porque lo que yo tengo que hacer Me toca Nunca ninguno Pastora predica hoy Yo sé que me toca Predicar jueves y sábado Y yo sé que tengo que estudiar Y tengo que pasarme La semana entera comiendo Porque no sé en qué momento Me va a tocar usar Lo que ya comí Pero hermano Hay gente que Aquí entre nos En lo que Darío sube Voy a una iglesia Y me traen una mujer Con un nivel de atadura Y entonces le digo Al pastor Y a la pastora Ayúdenme a ministrar Porque la oveja Es de ellos O sea yo soy la invitada Pero la oveja Es de ellos Ellos conocen La situación de la oveja Bueno entren conmigo A ministrar Hermano un casito Bueno Vamos a ministrar Y me dice la pastora Que yo no puedo entrar Pero si es tu oveja Como que no puedes entrar Es que Yo hace mucho tiempo Que no oro Y yo así no entro A liberación Porque yo sé Que el espíritu Que tiene Se me puede pasar a mí Bueno pastor Vamos Sierva vaya usted Mire le voy a mandar Un líder que ora Sabe que quería sacar A la hermana Y decirle Usted está mejor Que los pastores Váyase a su casa De verdad En mi corazón Váyase Váyase hermana Váyase Vengan pastores Entren para liberarles La negligencia Es una enfermedad Es como que el médico Ande sin recetas Eso es negligencia O sin esteto Eso es negligencia El que tiene carro Que no ande Con tres llaves En el maletero Eso es negligencia El carpintero Que no ande Con una cinta métrica Eso es negligencia Ahora como lo llevo A la Biblia Vengo a la iglesia Ay pero no traje velo Ay pero yo no traje Biblia ¿Cómo que usted no anda Con Biblia? Me faltan unas cuantas Enfermedades pero Aunque no puedo terminarla Sea libre de la negligencia Voy Lo voy a resumir así Ezequiel 33 30 Pero en cuanto a ti Hijo de hombre Los hijos de tu pueblo Hablan de ti Junto a los muros Y a las entradas De las casas Hablan el uno al otro Sobre cual Cada cual a su hermano Diciendo venita ahora Y oí cuál es la palabra Que viene del Señor Y vienen a ti Como viene el pueblo Y se sientan delante De ti como pueblo mío Oyen tus palabras Y no las hacen Sino que siguen Los deseos sensuales Expresados por su boca Y sus corazones Andan tras sus ganancias Una de las enfermedades Es venir a la iglesia Escuchar una palabra Y no ponerla por obra De nada me sirve aprender Si no lo voy a usar Mi apetito por saber de Dios Es porque yo quiero crecer en Dios Es ese crecer en Dios Si la Biblia dice En este pasaje Esta gente No hacen lo que Lo que el Señor dice Si no hacen lo que quieren Deseos sensuales Expresados por la boca Perdóneme Voy a ver como lo adorno Pero cuando usted escuche A alguien Que en su boca Hay expresiones sensuales Todo el tiempo O la mayoría del tiempo Ese no escucha a Dios Ese escucha espíritus De lujuria Y entonces de lo que Él está lleno Es de lo que habla Y pueden escuchar Prédicas Pero su lenguaje Es sensual Y sus corazones Andan detrás De las ganancias Diezmos Ofrendas Que me den Honrenme Hermano Vive Dios Que hace un año Tengo dos notas En una gaveta Una se llama El beneficio De la honra No me atrevo a darlo Porque que feo Se oye yo diciendo Honre Y a quien va a honrar Si su pastora soy yo Su pastor es aquel Aquel Entonces hay gente Que en su boca Todo es dinero Y todo es dinero Y entonces usted ve Que por más que tiene La iglesia no prospera La iglesia no crece La iglesia no se desarrolla Él es el único Que crece Que se desarrolla Una enfermedad del alma La avaricia Segunda de Pedro 1.5 Por esta razón también Obrando con toda diligencia Añadita vuestra fe Uno voy a empezar La diligencia es la antítesis De la negligencia Entonces esta es la solución A todas las enfermedades Del alma La primera Tengo que ser diligente El diligente es aquel Al que no hay que empujar Él sabe que hacer Con diligencia Dice obrando con toda diligencia Añadita vuestra fe O sea es alguien que ya tiene fe Añadele virtud De nada te sirve creer Si no actúas con virtud Añadele conocimiento Aprende Aprende El conocimiento Nunca está de más La letra mata Si la letra mata Pero la ignorancia También mata Entonces tiene que haber Un equilibrio Porque la Biblia dice Mi pueblo muere Por falta de conocimiento Y la Biblia luego dice Porque la letra mata Pero cuando hablaba De la letra Hablaba del logo Logo es la letra textual El primer nivel interpretativo Que es el exacto El literal Pero el rema de Dios Que es la revelación De lo que está escrito Cuando lo que está escrito Cobra vida en ti Esa palabra no mata Ese es el espíritu Que vivifica Porque el espíritu Es aquel que hace Que la palabra escrita Cobre vida en usted Usted puede estar en una iglesia Y escuchar predica Todos los días Y solo escuchar logo Nunca se le va a hacer rema Nunca le va a cambiar Y de pronto llegar a un lugar Y un solo mensaje Volversele un rema Un solo mensaje Hacer que usted se vaya Que se recuerde del título Que se recuerde del mensaje Que pasen los meses Y esa palabra todavía en usted Usted le ande sacando Le ande trillando No puede ser Hace ya un mes Y esa predica No sale de mi mente Como me cambió Porque el logo Cobró vida Y se convirtió en un rema En la iglesia Donde hay logo La gente va a estar muerta Porque la letra mata Pero en la iglesia Donde hay rema La gente va a estar viva Porque el conocimiento Da vida Y la Biblia dice Si eres diligente Busca el conocimiento Busca aprender doctrina Busca aprender Lo que es lícito Porque el conocimiento Es la verdad Y la verdad Me hace libre Y termino diciendo Y al conocimiento Dominio propio Y al dominio propio Perseverancia De nada me sirve Saber que algo Es malo Cuando yo no tengo El dominio Para decir es malo No lo vuelvo a hacer Entonces Al conocimiento Le sigue el dominio propio Al dominio propio Le sigue la perseverancia A veces sabemos Que hacer Pero no lo hacemos Perseverante Es aquel Que hace Que hace Que hace Aunque todavía No ve el resultado Entonces yo estoy Dando la sanidad De las enfermedades Del alma La perseverancia La perseverancia Trae piedad La piedad Es sentir compasión Aparte de que La piedad Es un misterio Dice la Biblia Está la fraternidad El poder compartir Con mi hermano Está el amor filial El poder amar Amar a mi hermano El amor filo Pues estas virtudes Al estar en vosotros Y al abundar Nos dejarán ocioso No os dejarán ocioso O sea Esto que estoy Que estoy leyendo No es más Mucha si me lo suben Un poquito Se me quedó Nuestro Señor abajo Esto que estoy diciendo No te dejará Estar ocioso No te dejará Estar inconstante No te dejará Ser perezoso No te dejará Ser negligente No te dejará Ser un don nadie Dentro de la iglesia Porque hay gente Que en una iglesia Es don nadie No sirve para nada Y dice Si me lo ponen Una vez más Nos dejarán ociosos Ni estériles A usted Dios Lo llamó Para dar fruto Esa fue la orden De Adán Multiplicados Dat fruto Multiplicados Dat fruto Entonces yo tengo Que erradicar Las enfermedades Del alma Para dar fruto No hay fruto En el espíritu Mientras hay enfermedad La mujer que tiene El vientre enfermo No puede tener hijo Y si hay una enfermedad Afecta al niño Entonces lo que está Diciendo el Señor Es sana tus enfermedades Para que puedas Tener fruto Amén Preguntas Bendiciones pastora Dice Entonces podemos afirmar Que todas las enfermedades Del cuerpo Son provocadas Por enfermedades Del alma O del espíritu Gracias No Lo primero que dije Fue un paréntesis Muchas Y lo repetí Tres veces Muchas Y luego ¿Cuántos estaban aquí? Existe Vuelvo y repito El espíritu de enfermedad Existe La enfermedad Como la consecuencia De un pecado El que peca Se va a enfermar Téngalo por seguro Le dijeron a Adán Tu pecado Te llevó a la muerte Y por falta de tu muerte Alcanzó todas las generaciones Entonces Hay consecuencias De pecados Que se vuelven enfermedad Hay enfermedades Por negligencia Si usted Todas las mañanas Se come Dos Flautas de pan No sé Queje cuando Sin pertenso El diablo No peleé con el diablo Peleé con su gula Que no puede poner Una navaja En su garganta Y decir Espera Si alguien me entiende Si usted tiene 60 No se tome un termo de café Tómese una tacita Porque puede venir Una enfermedad Por negligencia Si usted tiene El estómago delicado No se come un huevo A las 2 de la mañana Va a explotar Hay gente Que nos podemos comer Un huevo A las 2 3 4 5 Pero a ver Entiendo Por negligencia Se excusó a la lluvia Al aire frío Y cogió un refriado No hermano Salí sin abrigo Sin bufanda Me cayó el aguacero Una noche sin dormir Mi sistema inmunológico No estaba bien Me enferme O sea No es caer en el misticismo De que Estornudó Es el diablo Porque la biblia dice Que en el antiguo testamento El niño que estornudó 7 veces Volvió a la vida Y por el estornudo Salieron los espíritus No Es verdad que estornudando Salen espíritus Pero no significa Que todo el que estornude Se está liberando Está usted aquí No podemos caer Ni en la naturalidad Ni en el emocionalismo Ni en el misticismo Tiene que haber un equilibrio Un equilibrio Entonces No necesariamente Todas las enfermedades Son causadas Por una condición del alma No Hay enfermedades Por negligencia Hay enfermedades Que son maldiciones Generacionales No es algo que yo hice Es algo que me está persiguiendo Como el alma Hay enfermedades Que vienen de 4, 5, 6 generaciones Que es una maldición generacional O sea Cuando nos metemos A hablar del tema de enfermedad Una vez yo me puse a estudiar El gobierno de la enfermedad Hay 12 causas de enfermedades 12 El gobierno de la enfermedad Quizás en algún momento Se lo compartan Dime Dice esta Soy servidora Y estoy en coro En el coro Pero hace un mes Siento que me ha apartado De buscar del Señor Me siento como dormida Espiritualmente ¿Qué debo hacer? Este es del internet Estoy en el coro Pero dice que hace un mes Ya siente que ha dejado De buscar del Señor Que qué debe hacer Porque se siente dormida Espiritualmente Lo que leí Diligencia Hermano Si yo sé que hacer Es hacerlo ¿Cuántos tienen? ¿A cuántos le da sueño Cuando suena la alarma? Tres, cuatro Sin ser Hermano A mí me da sueño Solución Mi esposo Puso la alarma Bien lejos de la cama Entonces cuando la alarma Suena Como la pequeña Duerme al lado Él se tira Y tiene que ir A apagar la alarma Y sale corriendo Y sale corriendo Y sale corriendo Apaga la alarma En esa corrida Con los pies en el piso Y ya se despertó Antes ¿Sabe qué hacíamos? Dos minutos ¿Quién? La alarma Sonó No sonó ¿Quién la apagó? No sé Dominio propio Me tengo que levantar Porque me tengo que levantar Tengo que ayunar Porque tengo que ayunar Tengo que buscar de Dios Porque tengo que buscar de Dios Estoy fría Me siento mal Ah perfecto Significa que hay una enfermedad En el alma Como predicamos ¿Cómo lo resuelvo? Vuelva a leer Pedro Lo último que cerré O vuelva a ver la prédica ¿Cómo me curo? Diligencia Perseverancia La incontancia Es cuando usted tiene Altos y bajos en Cristo Dios no lo diseñó Para que usted sea fluctuante Como las olas del mar Dios lo diseñó Para que usted sea constante Porque en Dios Tiene que haber constancia Constancia Vamos pendiente Loma arriba Esto no es de carrera Esto no es del que se apresura Esto no es del que corre Esto es del que Dios Quiere tener misericordia Tú sé constante Y perseverante Y la misericordia de Dios Te hará escalar Y te hará subir Más dos preguntas Suben y adulamos ¿Cómo puedo quitarme La amargura? ¿Qué debo hacer? La amargura Es un espíritu Y necesita Ministración Ministración Hace poco Yo ministré a alguien Que estaba enfermo Y literalmente Esa persona Soñó en la mañana Que estaba sacando Un hilo de su boca Y que el final No era un hilo Sino que eran raíces Tiene que haber Una administración ¿Por qué me amargué? Porque la amargura Tiene una causa ¿O con quién me amargué? Y venir a buscar liberación Porque la amargura Estorba Contamina a la familia Y dice la Biblia Contamina a los que le rodean Necesita liberación Dice Tengo un deseo grande De tener un encuentro Sobrenatural con el Señor Pero siento miedo Estar sola En un lugar ¿Cómo venzo el miedo? El miedo no es de Dios Fobos es un espíritu El pastor predicó hace poco De hecho tiene Tres espíritus Tres prédicas El pastor sobre el miedo Del miedo hay que ser libre Hay un miedo Que no es miedo Es temor Que es de Dios Es el temor a Jehová Es el temor reverente Es el temor Por agradarle Pero el miedo No es de Dios El miedo es el primer Sentimiento negativo Que aparece en la Biblia Adán dijo Oí tu voz Tuve miedo Y me escondí El primer sentimiento Que aparece en la Biblia El temor a estar solo Es cuando sabemos Que hay un derecho legal Y tememos a la soledad Porque sabemos Que algo puede pasar El miedo viene Cuando tenemos La certeza De que algo va a pasar Porque sabemos Que algo hicimos mal Es como el niño Que se porta bien Y el papá lo llama Viene hermano El trata de no venir Y si viene Viene con la mano Usted sabe Ven acá Mami no me pegue ¿Por qué tiene miedo? Porque él sabe Que hizo algo Cierto o falso El miedo Es el reflejo De una enfermedad Cuando sabemos Que hicimos algo mal Mano es como Que yo le diga Mañana le quiero ver En la oficina No a la mañana Es que ¿Qué hiciste? ¿Por qué el miedo? A lo mejor Es para decirte Vamos al bimbón Usted paga Y yo invito Vamos a No sé Pero sea Sí invítenme hermano Yo lo invito Pero usted paga Es broma Que haya Que haya libertad La última Brian O ya Ok Póngase de pie Ahí donde está Yo le voy a Suplicar Que usted puede Levantar sus manos Al cielo Y ahí con sus manitas En el aire Clamarle al Señor Pedirle al Señor Decirle Dios mío Yo te suplico Que si en mi vida Hubiese alguna enfermedad En el alma Que tú le estés Arrancando Que tú le estés Desarrollando Señor amado Yo quiero vivir Para agradarte Yo quiero vivir Para tener una vida Señor Agradable a ti Abres los mares Para hacer tu voluntad Para hacer tu voluntad Dígaselo a Él Fuego de enciende Montes de humilidad Para hacer tu voluntad Para hacer tu voluntad Nueves montañas Abres los mares Para hacer tu voluntad Para hacer tu voluntad Fuego de enciende Montes de humilidad Para hacer tu voluntad Para hacer tu voluntad Que nuestro corazón Sea tu voluntad Consúmenos con tu amor Queremos habitar en ti Señor Que nuestro corazón Sea tu habitación Consúmenos con tu mano Queremos habitar en ti Señor Para hacer tu voluntad Para hacer tu voluntad Ahí donde está Levanten sus manos Al cielo Y dígale al Señor Padre si hay algo En mí que está enfermo Sáname Dile Señor Si en mí hay algo Que me ha enfermado Sáname Señor Yo quiero que tú me sanes Pero pídaselo Yo quiero que me sanes Que me sanes De esa enfermedad Que me detiene De esa negligencia De ese estado Que me detiene Yo quiero que seas tú El que me sanes Yo quiero que sea Tu mano de poder Quien me liberte Quien rompa todo y su Yo quiero una vida Totalmente nueva Padre En el nombre de Cristo Jesús En esta noche Yo clamo por tu pueblo Y te ruego Que tú nos des El dominio propio La perseverancia Para crecer en ti Para vencer Que nos des la valentía Para buscar la administración Y la ayuda Y la liberación De todas aquellas enfermedades Que nos detienen Que nos impiden crecer Que nos impiden avanzar Que nos impiden Señor Alcanzar Tu propósito eterno Para nosotros Que Dios Que Dios te bendiga Y te guarde Que Dios Haga resplandecer Sobre ti Su rostro Y que tenga De ti misericordia Que todo lo que hagas Prospere En el nombre de Cristo Que el Señor Bendiga el fruto De tus manos Que el Señor Te bendiga En todo lo que haces Yo declaro En esta noche En el nombre de Jesús Que somos una iglesia Que va a caminar En pos de la sanidad En pos Señor De que tú quites Todas aquellas enfermedades Que como iglesia Puede que estemos Padeciendo Porque tú has venido A buscar una iglesia Perfecta Una iglesia En la que no hay Enfermedad Tu palabra Nos promete La sanidad Y en pos de eso Lo añoramos En el nombre De Cristo Jesús A ti te damos Gracias Señor Amado Te damos gracias Señor amado Y te decimos Amén Salude a su hermano Nos vemos el sábado Quiero Quiero